Un curso intensivo de tiempos verbales en 60 segundos. ¿Con la traducción? Sí. Presente y simple. Pedro vive en Madrid. Pedro lives in Madrid. Negativo. Pedro doesn't live in Madrid. Interrogativo. ¿Does Pedro live in Madrid? Presente y continuo. Pedro está viviendo en Madrid. Pedro is living in Madrid. Negación. Pedro isn't living in Madrid. Interrogativo. ¿Is Pedro living in Madrid? Pasado simple. Pedro vivió en Madrid. Pedro lived in Madrid. Negativo. Pedro didn't live in Madrid. Interrogativo. Did Pedro live in Madrid? Presente y perfecto. Pedro ha vivido en Madrid. Pedro has lived in Madrid. Negación. Pedro hasn't lived in Madrid. Interrogación. Has Pedro lived in Madrid? Futuro de intenciones. Pedro va a vivir en Madrid. Pedro is going to live in Madrid. Negación. Pedro isn't going to live in Madrid.